Recién saliendo a follar, el mejor rapero, o sea Ya, 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 perra, déjame Eres un enfermo, amé Perra, déjame de seguirme en las redes Yo solo quiero fumar y quemarte codes Te voy a quemar, tu teta la voy a pasar A los grupos de todo WhatsApp, sa, sa, sa Te voy a quemar, tu teta a los grupos de WhatsApp Los voy a pasar, y tu culo negro Que disimulas, que tenes Se ve que altapos se hace solo pa' que se note Perra, perra, déjame en paz Perra, déjame en paz O te voy a quemar, gorda de mierda, te voy a quemar Gorda de mierda, las tetas las tenes que apretar Gorda de mierda, las tetas las tenes que apretar Gorda de mierda, ponete a hacer una dieta Si no, ven y trágate toda mi verga Esa sí que es una buena dieta La dieta del Diego, te voy a enseñar Cómo se la metemos como Maradona Esa perra me regala toda la dona Hey, perra, déjame en paz Yo no quiero volver a besarte Siento que no puedo ya sacarte Dale, dale, don, dale Pa' que me muestre el orto Dale, don, dale Pa' que me muestre el orto Pa' que me muestre el orto No, dale, dale, dale Gracias.